Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo encuentro de filosofía. Como ya sabrán, mi nombre es Gastón Beraldi. Y si ya vieron el video de presentación de la materia y la tutoría inicial, ya tendrán una idea aproximada de los temas que vamos a abordar y cómo vamos a hacerlo. En esta ocasión les queremos comentar las actividades que tenemos propuestas para la cursada de la materia. Las 13 sesiones cuentan con actividades, lo cual no implica que en todas tengan las mismas. Por eso quiero comentarles el recorrido y sugerirles la forma de trabajo. La primera actividad se desarrolla de manera exclusiva en la sesión 1. Aquí les vamos a proponer analizar una imagen sobre un juego de mesa con el objetivo de reflexionar a partir de una serie de consignas propuestas sobre el valor de dicha imagen en el momento en que fue publicada y en la actualidad. Es una actividad introductoria que no exige conocimientos filosóficos previos, pero sí demanda una lectura atenta de esta imagen para poder responder a las consignas. Esta actividad se va a realizar mediante un foro abierto a tal efecto y las respuestas que ustedes brinden se encaralizarán por allí y luego nosotros haremos una devolución general de las lecturas que ustedes pudieron hacer de esa imagen. Luego, desde la sesión 2 a la 13 inclusive, tienen como actividad una guía de lectura. Cada una de estas sesiones tiene una guía de lectura particular dedicada a cada uno de los textos que se trabajan en cada una de estas sesiones. La idea, como su nombre lo indica, es que ustedes la tengan presente justamente al momento de leer los textos y de ver las tutorías, de ver los videos, sobre todo porque las consignas de esa guía de lectura se centran en los puntos nodales del contenido de la materia, permitiendo trazar un recorte, jerarquizando los conceptos y temas principales del programa. Las dudas y consultas que surjan del trabajo con la guía y con los textos y con los videos las van a poder canalizar en el foro de consultas temáticas de cada una de las sesiones. Por último, vamos a proponerles una actividad que excede estrictamente lo filosófico, aunque lo comprende decidida y necesariamente. Les proponemos entonces una actividad de aprendizaje de escritura académica, es decir, de escritura en el ámbito de la universidad. Algo que van a necesitar para cualquier carrera que vayan a cursar. La idea es que ustedes puedan adquirir o bien refrescar algunos insumos básicos de la escritura para poder responder adecuadamente a los parciales presenciales y domiciliarios, sobre todo pensando en aquellos que no sean de respuesta cerrada y que en este sentido involucren una producción propia del conocimiento. Y también para que les permita producir ensayos, monografías, artículos científicos que van a necesitar en el curso de sus carreras universitarias. Esta actividad se desarrolla en las sesiones 2, 4, 7, 8 y 10. Y para ello haremos un desarrollo progresivo de la actividad, yendo de lo más simple y sencillo hacia lo más complejo y dificultoso. Y esperamos, en este sentido, que al final del trayecto ustedes hayan adquirido algunas competencias básicas y necesarias de la escritura académica para que les sea más sencillo el tránsito por la universidad en cuanto al desarrollo de la escritura, sobre todo en parciales, monografías, etc. Dicho esto, bueno, no tenemos más que despedirnos. Les deseamos los mayores éxitos en la cursada. Espero que la disfruten. Y nos vemos entonces en una próxima emisión. Muchas gracias.